Señoras y señores, hoy aquí en la cancioncica, talento, carisma, chispa, diversión y mucho ángel. Hoy aquí con ustedes, Edgar Vivar. Ah no, perdón, Ángel Castro, Ángel Castro. Venga por favor, todos conmigo, ¿cómo dicen? Acompáñenme amiguitos. Claro que sí. Dice así. Todos con las palmas, venga, venga, venga público querido. En el bosque, la chinita se perdió, como no andaba perdido, nos encontramos los dos. En el bosque de la china, la chinita se perdió, como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, tenía miedo de andar solita. Anduvo un rato, y se sentó, sí, junto a la china, junto a la china, me senté yo. Y la chinita tenía miedo, tenía miedo de andar solita. Anduvo un rato, y se sentó, sí, se sentó, junto a la china, junto a la china, me senté yo. Y ya que sí, y ya que no, y ya que sí, y ya que no, y al cabo fuimos, y al cabo, ya me la cortaron. Ya, Ángel, por favor, aplausos para Ángel Castro. Ángel Castro, ¿cuánto tiempo te tomó?